Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a mostrarles cómo podo mis santurios. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque al podarlo nosotros estimulamos la planta para que salgan nuevas hojas y nuevas flores. Así es que vamos a empezar con esta maceta. De hecho, ya había podado algunas, pero se me pasó grabarles. Ya dejé nada más estas dos para que vean ustedes cómo es que yo lo hago. A ver, ¿me puedes enfocar acá, por favor? Bueno, por ejemplo, esta flor tengo que podarla porque, pues mire, ya esta ya no sirve. De hecho, ya no va a dar ni semillas. Cuando dan semillas, se ponen así de gruesas como este. Así es que esta ya no, hasta aquí nada más dio. Y esto ya lo desinfecté con alcohol para que no pasemos ninguna enfermedad a nuestra plantita. La cortamos hasta por acá. Miren, esta ya se está secando. Y también voy a quitarle esta, que también ya está bastante maltratada ya. Y vamos a quitarle algunas hojas más. Por ejemplo, esta. Esta hoja ya no desarrolló. Ya quedó así de ese tamaño nada más. Y esto le quita energía a la planta y hace que ya no le salen hojas tan rápido. Así es que por eso es necesario hacerlo. Por ejemplo, esta también, miren cómo está. Esta ya está como tipo amarilla. Así es que también vamos a cortarla. A mí no me gusta dejar la planta así con muy poca hoja tampoco, pero sí es necesario quitarle las que están bien maltratadas para que nos regalen nuevas florecitas. Así la voy a dejar para que, por ejemplo, acá ya viene una flor nueva. Miren. Y ya está bastante bonita esta maceta. Bueno, ahora vamos a hacer también lo mismo con esta. Esta cuando llegó del primero, pues sí estaba maltratada y aún no se recupera porque no tiene mucho que la trasplante. Pero vamos a quitarle esta hoja, por ejemplo, porque está... Está chiquita, ya no va a crecer esta hoja. Son de las primeras que le salió. Y le vamos a quitar también esta porque está un poco amarillo al borde, si se dan cuenta. Y esta maceta, esta plantita yo la riego una vez por semana. Ya que si nosotros nos excedemos, eso es lo que pasa. Luego se empieza a poner las hojas amarillas. Y pues a mí no me gusta que se me pongan así, sino que yo quiero que estén verdes y sanas. Estas están bien maltratadas, miren. Así es que la quitamos. Estas también están bien maltratadas, pero tampoco quiero dejarla completamente sin hojas. Así es que nada más les voy a quitar eso. Para ver cómo... Bueno, también les quería mostrar esta maceta. Esta lo podé hace algunos días. Y si se dan cuenta, miren. ¿Puedes checar el cercano de un toque? Miren, acá ya viene su nueva hojita. Así es que por eso es que les digo yo que hay que podarlo. Bueno, pues aquí me faltó también cortarle esta hojita pequeña que ya no voy a desarrollar. A ver si puedes mostrarle cuál es esta. Mira, esta chiquita. Y así, a como viene este nuevo brote acá, así van a venir más. Porque la planta agarra más energía. Así es que por eso es necesario podar nuestros santurios. Bueno, hasta acá les voy a dejar este video. Espero les sirva de algo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Si les gusta este contenido, suscríbanse. Y así también escriban en los comentarios qué nuevos videos quieren ustedes que yo les muestre. Hasta luego. Cuídense mucho. Y que Dios les bendiga.